Música Ya estamos aquí con otro episodio más de Reventando A Hoy nos toca pelear contra Mark Hunt de South Auckland Nueva Zelanda A ver que dicen de él Poderoso, capacidad de adaptarse y fuerza explosiva, vale A ver que dicen de mí ahora Genial, su origen Madrid-España, vale En realidad yo no soy de ahí, soy de Valladolid pero como no me deja ponerlo A ver que aguantarse Potencia de KOF, fabuloso, grand round pound y artista mafia mixto practicante, vale Vamos a ver si ganamos o no ganamos Espero que os guste chavales Vamos Vamos ¿Dónde va? Dando vuelta, por la vida Vamos 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 Y Vamos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.